bueno hola buenos días mis sabores aquí estoy me acabo de levantar hoy a ver si me cundo un poco la mañana no tengo que trabajar por la mañana entonces voy a aprovechar con aquí con mi ansiedad después de haber dormido dos horas entre la noche he tomado mi café y ahora venga van a la obra me he visto me voy a lavar los dientes unín hay pocas ganas la verdad que no tengo mucha ganadera pero qué remedio no me queda otra o me queda otra toda la noche mala con con la ansiedad sin parar de dormir ya digo ya que me he dormido ahora pero bueno venga no tenemos que acercar y hay que ponerse las pilas así que venga vamos una vez los dientes tú ni ya lavado me pongo mi ferpita me lavo mi cara me empieza a echar mi bueno no me he hecho más que el serum y ahora me pongo el otro el serum iluminador este que estoy utilizando de la oreja me gusta mucho la verdad una cosita ligera porque aunque me vea así que lo tengo puesto a cabra rápida pero yo no tengo ganadera esta cabra rápida pero mi cuerpo parece que está en ralentín o ralentín como se diga eso en fin que vamos a hacer venga un poquito de caca para los labios porque los tengo súper secos hace un frío hoy qué bendito sea el poder yo no sé dónde está de vivir pero donde yo vivo vamos a ver los pelos como ahora lo averiguamos empiezo a desenrármelos por abajo porque es que se me parte el pelo la verdad entonces ahí tengo que estar cuidados porque con el brazo como haga un movimiento un poco más raro me duele ahí me ha dolido un poquillo pero vamos bien no me está molestando mucho el hombro últimamente la verdad quito los pelitos del cepillo siempre me gusta quitarlo cuando se olvida me da coraje y voy a peinarme y veo el cepillo con pelo a pesar de que ahora no se ve cae mucho con la pinza pero no me veo yo tengo que estar cómoda yo tengo que estar cómoda no me gusta la pinza así que vamos a cambiar venga vamos a tener aquí un recogido como podamos venga es que no es que yo para estar haciendo las cosas para trabajar o algo yo tengo que estar cómoda si no no venga vamos con las cubetas niñas por falta de una o dos la papelera que me la dejé anoche la freguera deje corriendo meto los cubos con la fregona en la bañerita y nos vamos niña vamos para la cocina con la ropa con el piano para lavarlo y nos liamos con la cocina porque porque anoche no recogí la cocina ya he dicho que estaba malísima con ansiedad yo no podía más me metí en la cama me levanté me volví a meterme así bueno que voy a contar pero no pasa nada tenemos que estar al pie del caño sin para que tengamos una noche más o dos o tres o siete no pasará venga te lo vas a sacar fuerza de donde sea además que nos viene bien a estar activas niñas no nos podemos acostarnos a levantar a lamentarnos a acostar un sofá ni en una cama lamentando no hombre ya cuando llega la noche sí pero durante el día no yo ahora por la tarde tendré que salir a echado ahorita pero luego cuando acabe cuando llegue a mi casa yo me siento me voy a sentar un poquito que ya llevo días que no me siento llena el sofá y que salga el sof por antequera me da igual así que mira estoy recogiendo tengo muchos platos tengo ya las vajillas llenitos entonces a dos sorteres pues me traemos cuenta lavar la mano porque además una de ellas lo que pasa cuando veas que esta gente te cojan las cosas de cocina está pegada pero bueno como le he pulverizado el collín no hay problema que están ya lavaditas limpitas le damos un poquito al fregadero es que ya digo que esto lo suelo hacer yo por la noche solo recogerlo pero claro si esto es chunga bueno lo hago no pasará sabiendo que por la mañana estoy en mi casa vale claro si me tengo que ir por la mañana a trabajar pues no no me voy a ir me voy a dejar esto así claro ay venga continuamos con hoy qué tarea de verdad la cocina es lo que más hoy qué coraje me da la cocina hoy porque no lucera el momento que la recogía te está poniendo que es una cuchara que estoy las tijeras pero bueno le doy al microondas porque esto lo tengo que dar 20 veces al cabo del día porque claro al ser de de acero de este aluminio cero como se diga pues los dos me lo dejan marcado a pesar de que lo limpio con la mezcla de cristales de collina verdad que eso te lo deja pelado pero tengo que estar dándole a cada rato porque con esto bueno pues limpiamos en la cocina le damos hay que sacar fuerza ni ya que está cargada saca fuerza que no nos tenga que a la enfermedad de no nos impida porque espero ya lo digo yo que esperaba y ahora vivo estoy yo que entretenía darle que te pego estoy pensando en que se quede brillante mi grifo esté quieto limpito que no haya rincones que no haya y yo estoy pensando en otra cosa mira ya está te detiene la verdad que hombre mientras que no sea aunque tengamos una dolor insoportable que no nos podamos ver por la entendible pero mientras tanto pues venga que este no te que se note aquí las mujeres al poder la mentira que también hay hambre más paña pero le doy aquí un repasito a la vela está que la pongo ahí por la noche y ahora voy a barrer la cocina que si la cocina la barri anoche eso sí lo barri pero claro con el perro y con toda la pesca pues la verdad que siempre hay que barrerla muchas veces mi cocina la barro yo muchas veces en fin venga continuamos con la barriora aquí estoy jugando un cigarro aunque no lo veáis pero estoy jugando lo tengo ya los dedos bueno como no hay nadie yo estoy aquí en la cocina lo tengo abierto y ya está venga hasta que iba aquí barriendo ojalá se hicieran las cosas así de rápido niña o que para villas o tuviese una varita mágica pero no 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 la varita mágica somos nosotros nuestras maritas nuestros pies nuestro cuerpo venga barri 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 no me gusta mucho barrer no una de las cosas que más me gusta lo que va a refraigar me gusta venga ahora al cuarto dormitorio que ya sabéis que yo me lo dejo un buen rato que ventile no es bueno levantarse y por eso hacer la cámara tal vez que dejar que se ventile por la costa de la cara estas cosas ahí estoy doblando la poquilla ropilla que tenía ahí la bata la cuervo en su percha y bueno recojo unas cuantas cosas que tenía ahí una bolsa vacía de gabirola y ya está ahora ahí está mi botaje hecho y me acaba de llegar un paquetito que será que será ya lo enseñaré en el próximo vídeo vámonos para la ropita que estoy amarga también con la ropa como bueno ya lo saben ustedes y hoy como hace mucho hace frío pero que te coge la guita como también hace airecillo por la verdad que la ropa se me ha secado de ayer para hoy así que empiezo a recoger a recoger y ahora estoy recogiendo la ropa mientras una llamada telefónica de esto de que te ofrecen que si contrato de la luz que si no sé que mira estoy ya alta nada me cortaron el tema y ahora pues me dispongo a poner mi lavadora y ya esto es lo último que voy a hacer esta mañana pongo mi lavadora de ropa de color yo siempre pongo tres tipos de lavadoras de color de colores claros y blancas en este caso es de colores oscuros no tengo muchas porque la verdad que no tengo muchas pero bueno ahí vamos y ahora como veréis diréis Mari no echa detergente puede ser que alguien piense como está así un poquito rápido puesto esto editado no le he hecho ahora lo vais a ver que lo saco de ahí de un sobrecito de cartón le he hecho esto que me enviaron que lo tenéis en otro blog anterior por si lo queréis ver que es una colaboración son como una toallita están secas pero son para lavar la ropa es una cosa maravillosa se deshace porque yo esta ropa ropa oscura que no estaba sucia yo la lavo con bueno yo es que normalmente lavo con agua fría pero en concreto esta siempre y ahora lo que hago es que le pongo dos toallitas de estas que vienen aquí en esta cajita las meto o las introduzco en el tambor de la lavadora ya está niña se queda la ropa muy bien de verdad que si os la recomiendo y además una cosa ecológica ya digo que se deshace le pongo vinagre de limpieza en el cajetín y cuando termine pues si le pongo un poquito de suavizante así que venga un besito mi amor esto ha sido mi mañana todo el crimen